¡Yo les veo! Abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió, a este santo nombre tembló de favor, perdí el egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre tembló de favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que en tu corazón, la ley respetando la virtud de amor. Gloria al bravo pueblo que en tu corazón, la ley respetando la virtud de amor. ¡Gritemos con brío! ¡Gritemos con brío! ¡Muera la opresión! ¡Muera la opresión! Compatriotas fieles, la fuerza es la unión, y desde el infirio el sufre montó, un sublime aliento al pueblo infundió. Y desde el infirio, y desde el infirio el sufre montó, un sublime aliento al pueblo infundió. Gloria al bravo pueblo que en tu corazón, la ley respetando la virtud de amor. Gloria al bravo pueblo que en tu corazón, unida con lazos, unida con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó. La América toda existe en nación, y si el despotismo levanta la voz, se grita el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo, y si el despotismo levanta la voz, se grita el ejemplo que Caracas dio. Se grita el ejemplo que Caracas dio. ¡Gloria al bravo pueblo que en tu corazón, la ley respetando la virtud de amor! ¡Gloria al bravo pueblo que en tu corazón, la ley respetando la virtud de amor! ¡Gloria al bravo pueblo que en tu corazón, la ley respetando la virtud de amor!